En el estreno de Masterchef Celebrity 2022, los concursantes llegaron a la isla Barú en Cartagena para darle inicio a esta temporada que promete estar llena de emociones y aprendizajes. Los famosos se dividieron en parejas y tríos para llevar a cabo el primer reto de la competencia y uno de los equipos fue Steve Wargy y Corozo, a quienes les correspondió cocinar una pata de res. El influencer Ñero, que se hizo famoso por los Toxitours, donde muestra la comida callejera, en medio del afán por cumplir con la preparación, salió corriendo con un cuchillo en mano y accidentalmente le propinó un puntazo a su compañero de cocina, Marco Giraldo, más conocido como Corozo. Tan pronto ocurrió el incidente, el trovador antioqueño comenzó a quejarse mientras le salía sangre. En ese momento, la producción intervino para hacerle una curación y que pudiera terminar el reto. Al momento de presentar sus platos a los jurados, los dos participantes contaron el hecho en el que Corozo, bromeando, aseguró que su compañero de equipo lo había apuñalado, mientras Steve Warg confesó, también bromeando, que todo hacía parte de una estrategia para sacar a los demás participantes. Manuela González y Tatán Mejía, además de Isabela Santiago y Jair Romero, fueron los ganadores del primer reto, por lo que se convierten en los líderes de cada equipo y tienen una ventaja para la próxima competencia al haber ganado el PIN de inmunidad. Ey, 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 ¿qué pasa, Andola? Aquí con una amiga, mi soocito, el conocido. ¿Pero? El socio, manito, el socio está bien, el socio está, pum, full, o sea, fue una cortada más jovenito, pero el socio está bien, fue un accidente, mis socitos, no fue nada a propósito, yo no soy una persona violenta, yo no apoyo la violencia, sino que la rapidez del momento, pero el socio está bien, yo sé que muchos se han preocupado por el socio, el socio está bien, muchas gracias por preocuparse, muchas gracias por preguntar, el socio Corosito está bien, mis socios, y pues nada, quería decir esto. Y mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi respeto, mi parcero, pana. Nosotros somos pana, nosotros somos parceros, nos estimamos mucho, incluso después de lo que sucedió del evento ese, el socio, nos hemos afianzado una amistad bastante, nosotros nos tenemos mucho aprecio y nada, manitos, solo quería aclararles eso, decirles que el socio está bien. Oiga, resaltar también que el socio Coroso se portó a la altura, fue todo un caballero, es todo un guerrero mi socio, antes dijo, acá Estíbar no se preocupa porque pues yo me alcanza y estaba a paniquear, manito, pues le di el puntazo al socio del equipo. Me dice, Estíbar, no se preocupe, termine el plato, manito, ya vemos cómo arreglamos esto, obviamente pues siempre escurro alta sangre el socio, pero con todo y eso, tuvo la fortaleza de ir a presentar el plato, o sea, a mi admiración total para este señor, todo un caballero. Un agradecimiento también muy especial a todos mis compañeros de C, a toda la banda que también me apoya, la acogida ha sido muy buena mis socios y nada, estamos ahí firmes como el flan. Oiga, además un agradecimiento súper especial a todo el parche de Mañanas Express, al parche de Buendía Colombia que son parcerísimos de corazón, Ana Karina, Mauricio, Andrés López, Orlando, Mamaluz, por aclarar que en la cocina puede pasar de todo, manito. Esos cuchillos son revilosos, esos cuchillos usted los deja al lado de la changua y se la corta, manito. Entonces, aclarando que los accidentes en la cocina pueden pasar, tengan cuidado niños, cuidado al manejar cuchillos, cuidado con el aceite, son cosas que vamos aprendiendo en el camino y pues nada, agradecimiento a toda la banda que me está apoyando, a todos los que están pillando este programa. No los voy a decepcionar, los quiero mucho y bendiciones para todos. Se los dice el estiguadí. No los voy a decepcionar, no los voy a decepcionar, no los voy a decepcionar,